Este es el resumen de noticias de Foro TV. Hoy se cumple una semana del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México. Las enormes rocas han sido apuntaladas con traves de madera y se estabilizó la zona con casi 300 toneladas de arena. Esto va a permitir que siga la búsqueda de Paola, de 22 años, y de su hijo, Dylan, de 5. Todo esto se hace con el apoyo de maquinaria pesada que ayer pudo ingresar al lugar. Además, especialistas realizan un mapeo para identificar zonas inseguras. En Colima fueron localizados los cuerpos de dos personas que quedaron atrapadas tras un derrumbe en el kilómetro 34 de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Un cuerpo ya fue recuperado. Brigadistas de Protección Civil trabajan para rescatar al segundo. En Coautlancingo, Puebla, una fuerte lluvia provocó afectaciones en diversos puntos del municipio. El agua ingresó a varias viviendas de la Avenida México. Protección Civil acudió a la zona para auxiliar a los afectados. Un canal de aguas residuales desbordó e inundó vialidades. Además, un árbol cayó sin dejar personas lesionadas. El volcán Popocatépetl registró una explosión acompañada de material incandescente a las 11 de la mañana con 38 minutos. Esto generó una columna de vapor, gases y ligera cantidad de ceniza que se dispersó hacia el oeste. El Centro Nacional para la Prevención de Desastres reportó que en las últimas 24 horas el volcán ha registrado 95 exhalaciones y 6 explosiones. El semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2. En la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, esta madrugada una patrulla chocó contra un taxi y se dio a la fuga en la Avenida Oceanía. Esto en la colonia Romero Rubio. Tras el accidente, un grupo de taxistas bloqueó la circulación en esa vialidad. En la colonia Guerrero de la Ciudad de México, un policía resultó lesionado luego de que una conductora lo arrollara. Los hechos ocurrieron en la esquina de calle Violeta y paseo de la reforma cuando la mujer le pidió que la dejara pasar y al negarse el oficial lo atropelló. Una ambulancia llegó al lugar para atender al policía. La mujer ya fue detenida. Esta tarde, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, indicó que a partir del próximo lunes la entidad pasará a semáforo epidemiológico amarillo. Por ello, se incrementarán los aforos en todos los comercios. Esto gracias al avance de la estrategia de vacunación. Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabezó el Foro de las Grandes Economías sobre Energía y Clima, en el que participaron los jefes de Estado de las 17 economías más grandes del mundo. En su intervención, Joe Biden indicó que necesitan incrementarse los esfuerzos para mantener el calentamiento global en 1.5 grados. Agregó que el tiempo para actuar es ahora y que de no hacerlo habrá consecuencias. En la isla de La Palma, en España, hay alerta por riesgo de erupción del volcán Cumbre Vieja. El semáforo volcánico cambió a color amarillo. Desde el sábado pasado se han registrado más de 4.000 eventos sísmicos. El índice global de la actividad económica de nuestro país creció 6.8% anual en agosto pasado. Estoy de acuerdo con la estimación del indicador oportuno que elabora el Inegi. Para los sectores económicos se calculó un crecimiento anual de 4.1% en el sector industrial y un avance de 8.3% anual en los servicios.